¡Hey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Compras Gamer! Y en este caso chicos, si no me equivoco, Compras Gamer 33, me parece que vamos ya. Bueno, unas compritas bastante variadas que os traigo, de hecho hay juegos de... de varias consolillas, tenemos de Playstation 3, 4, Switch, tenemos juegos de las 3 Xbox, sí, aunque parezca mentira, hay juegos de las 3 Xbox, y unas peliculillas, y como veis, algo de merchandising. Bueno, empezamos chicos por este Pixel Pal de Zelda, de Legend of Zelda, el Red Link, como veis, el... vamos, el Zelda rojo, bueno, el Link rojo, hay la costumbre de nombrarle como Zelda. Bueno, lo vi en un Carrefour por 6 euritos chicos, y dado que son figuritas que rondan los 15 aproximadamente, o los 10 como mucho si los encuentras en oferta, pues por 6 eurillos la verdad que me la pillé, la verdad que por ese precio está muy bien, y es un Pixel Pal más que añadimos a la colección. Bueno, así que nada, bastante guapete este Red Link, así que nada, una figurita más para la cole, vamos a dejarla por aquí así un poquito apartada, vamos a pasar ahora a esto, bueno, peluchito de Springtrap, de la saga de Five Nights at Freddy's, concretamente de la tercera entrega. Bueno, esta saga hace tiempo que la dejé bastante de lado, la verdad, pero estuve en una tienda a la cual vendía, no videojuegos, pero sí algo de merchandising de ciertos títulos, y tenían en liquidación estas figuras de, vamos, estos peluches de Five Nights at Freddy's, y dado que Springtrap es otro de los animatrónicos, digamos principales, pues decidí pillármelo, por 5 euritos que estaba en liquidación, la verdad que está muy bien, además que es una figura, vamos, joder, me ha dado con la figura, oye, es un peluche oficial, este no es como estos que me pillé de Aliexpress que estaban súper mal hechos, este es oficial 100%, y la verdad que está bastante bien hecho, oye, con sus cables por aquí y sus movidas, así que nada, peluchito de Springtrap que se une a la familia de peluches de Five Nights at Freddy's, muy bien, a ver, quieto ahí, eh, ahí, muy bien, bueno, vamos a pasar por aquí ahora este, Bold Boy de Fallout, una figurita, como veis aquí dentro, chicos, la pillé en la misma tienda que la de Springtrap, y me costó 5 eurillos, los tenían también como en liquidación, y dije, oye, y por qué no, por 5 euritos tenemos una figurita de la saga Fallout, que la verdad que me moló bastante, y si tú la abres por aquí, tiene sorpresa, puesto que nos trae ahí como 3 accesorios, trae una botella, un gato, y no sé lo que es lo otro, sinceramente, a ver, un segundo, no tengo ni idea de lo que es lo otro, la verdad, pero bueno, por 5 euros es una figurita, muy curiosa y que está bastante bien, como veis, en la colección son 5, incluso estaba este y este, lo que pasa que decidí pillarme este nada más y ya está, porque tampoco es que quiera pillarlas todas, con tener una, pues me vale, así que nada, bastante curiosa y bastante mona, por así decirlo, la figurita, la verdad, que está bastante bien, y nada, por 5 euritos merecía mucho la pena, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, a este Bold Boy, y vamos a pasar ahora a unas peliculillas, chicos, y os enseño por aquí esta, Spiderman, lejos de casa, en Blu-ray, como ya sabéis, estoy intentando hacerla, estoy intentando coleccionar la saga de Marvel, de lo que vienen a ser los Vengadores y tal, en Blu-ray, y esta era una de las que me faltaba, ya veis, que la vi por 10 euritos en Zex, y me la pillé, chicos, la verdad, que por 10 euros es un precio cojonudo, y para ser esta peli, que es quizá la más reciente del universo Marvel, pues muy contento, y por 10 eurillos merece mucho la pena, así que nada, esta peli a mí me gustó bastante, aunque sí que es verdad que me gustó más el primer personaje de Spiderman que se llevó al cine, estas pelis son espectaculares, no te digo que no, pero ya digo que me gustó más el primer Spiderman, así que nada, Spiderman lejos de casa, la dejamos por aquí, a ver, así, de lado mismamente, vamos a pasar ahora por aquí a esta, Capitán América, Civil War, en Blu-ray, también como veis, bueno, está precintada, como veis, esta película la he comprado mediante un pack, es decir, he comprado dos pelis, gracias a una amiga que me ayudó, y ahora cuando enseñe la otra os diré cuánto ha sido, y nada, del Capitán América, mi película favorita, obviamente, es quizá la más espectacular, además que tenemos ahí el crossover con Iron Man, lo cual me moló mucho, y además que tienes al personaje de Iron Man también como invitado, que nunca está de más, ya que además es mi personaje favorito, y nada, una muy buena peli, con una batalla espectacular que se tiene ahí, que no quiero decir nada para el que no la haya visto, pero vamos, que me costaba mucho encontrarla, y tuve que tirar Death Knack, gracias a mi amiga y al pack que pude conseguir gracias a ella, así que nada, una menos que añadimos por aquí a la colección, vamos a dejarla por ahí, y pasamos por aquí a esta, Capitana Marvel en Blu-ray, como podéis ver chicos, otra más de Marvel, bueno, ¿cuánto fue el pack? Pues compré Capitán América Civil War y Capitana Marvel por 18 euritos las dos, es decir, a 9 euros por película, podríamos decir, la verdad que está muy bien, dado que esta peli en Zex la suelo ver por 9, 10 euros, o 12 incluso, y ya digo que por 9 euros precintada, más otros 9 de la del Capitana, pues encantado de la vida de tener otras dos más en mi colección de películas de Marvel, me faltarían tres para conseguir la saga completa, que realmente sería una importante, que es la de Vengadores Endgame, que esa estoy esperando a que baje un pelín de precio, y aparte Venom, que bueno, digamos que es importante, dado que tiene conexión con Spiderman, y que se supone que va a participar en futuras películas de los Vengadores, el personaje de Venom, quiero decir, y aparte la de Spiderman, ¿cómo era? Esta que es de animación, no recuerdo el subtítulo que tenía, pero me imagino que sabéis la que digo, y nada, son las tres pelis que me faltan para completar la saga de Marvel, muy contento de poderlas tener por fin, dado que entre unas cosas y otras, me estaba costando bastante conseguirlas, así que nada, esta peli la disfruté bastante, la verdad, no es de mis favoritas, pero es una peli muy entretenida y que a mí me gustó bastante, así que nada, vamos a dejarla por aquí también, y ahora sí que sí, gente, vamos a pasar a los jueguecillos, y vamos a empezar con Playstation 3, y os enseño este, MotorStorm Pacific Rift, bueno, ya podéis ver, 6 euritos me costó en Encex, la segunda entrega de la saga MotorStorm, con lo cual completo la saga, que por cierto, en este vídeo hay varios juegos con los cuales completo varias sagas, con lo cual está muy bien, y nada, pues me han dicho que es muy bueno, que supera al 1 en muchos aspectos, no tengo ni idea, la verdad, yo todavía no lo he jugado, así que nada, aquí lo tenéis por dentro, gente, completito, obviamente, si no, pues como que no, y nada, por si seguritos es un precio cojonudo, y completo una saga más, bueno, vamos a dejarlo por aquí, este MotorStorm, y vamos a pasar ahora a Playstation 4, y os enseño por aquí este, Blood and Truth, para Playstation 4, un juego de VR, como podéis ver, bueno, os hice un unboxing Super Express hace poquito, que duró apenas un minuto, lo pillé en Mediamar por 18 euritos, me llamó mucho la atención, dado que es un juego que no conocía, ni había oído hablar de él, ni siquiera veía mucho en tiendas, de hecho, apenas lo veo, y como el señor Kazma 236, como ya dije una vez, se compró las gafas VR, pues decidí pillarlo y ponernos a echar un vicio en su consola, la verdad que es un juego que aprovecha bastante el sistema de VR, tanto lo que son las gafas como los mandos Move, la verdad que los exprime bastante bien, y nada, un juego de acción, al estilo así, películas de acción, muy cinematográfico, todo, por así decirlo, y nada, pues aquí lo tenemos, el Blood & Truth, muy recomendable si tenéis los VR y no lo conocéis, muy policiaco, muy cinematográfico, está bastante bien este juego, así que nada, lo ponemos por aquí, vamos a pasar ahora a este, Doom VFR para PlayStation 4, también como veis, versión VR, lo mismo, misma historia, dado que estamos con los VR bastante viciados, pues decidí pillarlo por 15 euritos, como veis chicos, no es barato del todo, darme un segundo, a ver que lo abro, ahí está, ahí lo tenéis por dentro, gente, completito también, ya digo, no es barato del todo, pero los juegos de VR me da miedo que algún día, en vez de bajar de precio, lo que hagan es que suban, por eso cuando veo así alguno a precio más o menos decente, intento pillarlo cuanto antes, y ya digo que por este precio tampoco está tan mal, y es bastante inmersivo, la verdad que mola muchísimo meterte en el universo de Doom, ver a los enemigos tan de cerca, porque es que hay algunos que tú los ves en la pantalla y dices, bueno, qué grandote, pero lo ves a través de las gafas y dices, pero Dios mío, qué monstruosidad, es que es muy diferente verlo desde dentro de las gafas a verlo fuera, lo malo que es un juego en el cual el control es algo puñetero, no es malo del todo, pero ya que es un juego en el que te tienes que mover muchísimo, tienes que estar todo el rato en movimiento prácticamente, y eso con las VR cuesta un poquito más que con un mando normal, y aparte esto le sube la dificultad bastante, de hecho en modo normal de las partidas que nos hemos echado, habremos muerto unas cuantas veces, pero vamos, que aún así la experiencia está muy bien, y yo os animo a probarlo, si no lo habéis probado antes, pues yo creo que no os equivocaréis al darle una oportunidad, así que nada, aquí tenemos este Dune VFR para Playstation 4, y bueno, vamos a pasar ahora a este, Uncharted, el legado perdido, bueno, otra saga que completo, gente, es la expansión esta que sacaron del Uncharted 4, que según me han dicho es prácticamente como un juego completo de lo largo que es, no tengo ni idea, porque si no he visto cosas del Uncharted 4, mucho menos de este legado perdido, así que nada, vamos a ver un segundo, que tiene aquí unas movidas, voy a darle la vuelta, así, ahí está, es que viene aquí un código que seguramente esté usado, pero bueno, y nada, aquí lo tenéis por 10 euritos, la verdad que está muy bien, y una saga más que completo, así que nada, vamos a dejar por aquí este Uncharted, el legado perdido, no tengo ni idea que tal estará, la verdad, pero si el 4 dicen que es espectacular, supongo que este seguirá más o menos la misma línea, no creo que cambie mucho, así que nada, vamos a pasar ahora a Switch, y os enseño por aquí este, Xenovate Chronicles Definitive Edition, bueno, os hice un unboxing que me compré la edición coleccionista, gracias al señor Zero, pero de hecho, la tengo allá arriba, chicos, ahí la tenéis, lo que pasa que fijaos como tengo eso preparado, como para estar bajando de allí la pedazo de caja, que anda que no es tela, ¿sabes? Y nada, pues un jueguecito que todavía no he tocado, la verdad que es un juego muy largo, según me han comentado, y dado que tengo cosillas empezadas, lo estoy dejando pasar para un poquito más adelante, para cuando tenga bastante más tiempo libre y demás, así que nada, pues aquí tenemos este Xenoblade Chronicles, fueron 100 euritos de la edición esta tocha, como digo yo, así que nada, muy contento de todas formas con este Xenoblade, la verdad que lo quería conseguir, y además que quería especialmente esa versión. Bueno, vamos a pasar ahora por aquí a este, Oddworld StrangerWord HD para Switch, bueno, se ha anunciado un nuevo Oddworld, que además tiene física, lo cual me ha hecho flipar, para PlayStation 5, cuando salga la consola, no es que me la vaya a comprar de lanzamiento, ni mucho menos, pero dado que han sacado este juego en formato HD para la Switch, me imagino que ahora sí traerá los subtítulos en castellano, cosa que no traía el original de la primera Xbox, pues decidí pillármelo, además una versión HD, y que de hecho, en breve, no sé cuánto le quedará, van a sacar también Oddworld Manch Odyssey HD para Switch, con lo cual me pillaré los dos. Costaba 25 euritos, como veis, en FNAC, pero gracias al descuento de la tarjeta de una amiga, se me quedó en unos 22 aproximadamente, y dije, pues ya está, me lo voy a llevar, no vaya a ser que luego suba de precio o cualquier pollada, porque con esta consola no se sabe, es que no se sabe, y viniendo de Nintendo, menos todavía, porque estos juegos, raro que bajen de precio, muy raro, la verdad. Así que nada, quizá de esta saga es el que menos me guste, la verdad que el juego está bien, pero deberían haber aprovechado más los personajes de la saga, como Ape, por ejemplo, Ape que es mítico, pues yo creo que debería haber sido obligatorio verle en este juego, y Manch, aunque no es tan mítico como Ape, también hubiese estado bastante bien verle por aquí, pero bueno, que es una entrega de la saga que está muy bien lo que es por separado, por así decirlo, y al tener este lanzamiento en HD, pues me lo pillé, no es un precio caro, la verdad. Así que nada, vamos a dejar por aquí este Oddworld StrangerWord HD, y vamos a pasar ahora a este, Josis Crafter World para Switch, bueno, lo primero, fijaos en el precio, pero este juego no lo he comprado yo, chicos, este pasado 6 de junio fue mi cumpleaños, y mi chica sabía que quería este juego, y me lo pilló, me lo regaló, me dijo, mira, te he cogido el juego de Jossie, que sé que te mola el personaje y que no lo tienes y tal, y oye, contentísimo, vamos, porque me encantan los juegos de Jossie en solitario, me fascinan, de hecho el de la Wii U lo disfruté un montonazo, y tenía mucha curiosidad por ponerme con esta nueva entrega para Switch, y la verdad que lo he estado probando y me encanta, o sea, los juegos de Jossie pocas veces me decepcionan, aunque también es verdad que ninguno me ha gustado tanto como el mítico Jossie Island, la verdad, pero que está muy bien, lo poquito que he probado me encanta, o sea que nada, un jueguecito más para la Switch, y entrega de mi querido Jossie, que la verdad que estoy muy contento con tener este juego, me encanta poderlo tener en Switch, y nada, pues lo dejamos por aquí, este Jossie's Crafter World, y nada, vamos a cambiar de consola, pasamos a Xbox Antigua, que solo hay un juego, pero bueno, es más por curiosidad que otra cosa, y os enseño este, los cuatro fantásticos para Xbox, gente, bueno, lo vi en Zex por un euro cincuenta, no lo pone aquí porque traía una caja negra, y le dije que si me hacía el favor y me lo cambiaba por una verde, y no tuvo problema el chaval, la verdad que se portó bastante bien, y nada, por un euro con cincuenta, por muy malo que sea, la verdad es que, bueno, me da un poquito igual, porque es que un euro cincuenta no está pagado, y es un juego que seguro que como mínimo está entretenido, ya sabéis que me gusta mucho la saga Marvel, de hecho tengo varios juegos de esta saga para esta consola, y nada, por ese precio me lo pillé, aparte un juego de mi querida Xbox, que cada vez se ven menos, y cada vez son más complicados de conseguir juegos para esta consola, así que nada, pues oye, dentro de lo que es, estoy bastante contentillo de añadir un título más a mi colección de Xbox, así que nada, lo dejamos por aquí este, los cuatro fantásticos, vamos a cambiar de consola de nuevo, y os traigo ahora Xbox One, y este, Darksiders 3, bueno, avisaron por el grupo en el que estoy, que lo pusieron en oferta en Amazon a quince euros, y dije, hostia, que rápido ha bajado de precio este juego, me parece a mí por lo menos, y nada, por quince euritos decidí pedirme uno, la verdad que no es un precio demasiado caro, y lo mismo luego vuelve a subir, o cualquier historia, y así por lo menos ya lo tengo en mi colección de Xbox One, la verdad que me falta el 2 de la 360, que me pondré en el punto de mira, por si lo veo por ahí a un precio decente, y nada, pues digamos que cuanto pille el 2, pues tendré completa la saga Darksiders, bueno, realmente no, porque también está el Genesis, que no sé realmente ese Darksiders qué es, quiero decir, no sé si es expansión de este, no sé si es la cuarta entrega, no tengo ni idea, pero ese cuando baje de precio, pues también caerá, y este, pues no sé qué tal estará, la verdad, no he querido mirar nada, ni vídeos, ni hostias, porque no suelo mirar nada, los juegos intento descubrirlos por mí mismo cuando me da por empezarlos, pero bueno, que ya lo tengo en la colección, para cuando pueda echarle un buen vicio, así que nada, dejamos por aquí, perdón que he tenido ahí un mini corte, y bueno, vamos a pasar ahora por aquí a este, Destiny 2, Los Renegados, colección legendaria, como veis, bueno, la saga Destiny no es que me haya fascinado de nunca, pero conseguí el primero en 360 muy barato, y vi esta segunda parte por 5 euros en Media Mar, y ya veis que es la versión más completa que nos viene el juego, y dos expansiones, creo que no ha salido nada más para este juego, y nada, por ese precio, esta edición, la verdad, que merecía muchísimo la pena, y no la podía dejar ahí, no sé si estos juegos los llegaré a jugar algún día, la verdad que no lo sé, porque están muy enfocados al multijugador, y de hecho, no sé si tienen modo campaña, porque según pone aquí, Xbox Live multijugador 2 o 12, 2 hasta 12 más bien, no sé si se podrá jugar en solitario, con lo cual, yo para jugar un juego online es algo muy complicado, y que antes de empezar un juego online, me empiezo alguno con campaña, con lo cual, no sé si lo llegaré a jugar, por lo menos a lo pronto, pero oye, que por 5 euros, la verdad que está muy bien, y que merecía bastante la pena, así que nada, lo dejamos por aquí este Destiny 2, y vamos a pasar ahora a este, Subnautica, para Xbox One, bueno, este juego, yo no sé lo que pasó con él, yo lo tenía digital, que me lo compré hace mucho tiempo, la verdad, porque siempre quise jugarlo, y me gustaba mucho, de hecho, es un juego que estoy jugando en Twitch a día de hoy, por cierto, como siempre, lo tendréis en la descripción, mi canalcito de Twitch, por si os queréis pasar, y la verdad que se volvió muy raro de conseguir, no sé qué pasó con él, que se agotó en todos lados y tal, y fui a Game, y lo vi por 19 euros, perdona de nuevo la interrupción, bueno, lo dicho, lo vi por 19 euritos en Game, y pensé pillármelo sin duda, porque cada vez se ve menos este juego, de hecho, yo no sé por qué, la verdad, quizás que a la gente le parece súper extraño que lo sacaran en formato físico, y no se desprenden de él, pero por suerte en Game lo vi, ya digo que a 19 euros, y pensé en pillármelo seguro, pero me llevé una sorpresa mayor, al ver que no me costó 19 euros, chicos, me costó 13 euritos, con lo cual estoy súper contento, la verdad, así que nada, vamos a enseñarlo por aquí, por dentro, CD, y bueno, los panfletillos típicos de siempre, esto de hecho es una expansión que se supone que traerán pronto a consolas, no lo sé si llegará a ver las consolas, la expansión, si ya nos costó que saliese el juego, la expansión no sé yo, pero bueno, un gran juego de supervivencia submarina, por así decirlo, es un juego de supervivencia, en el que estás en el fondo del mar, en un planeta extraño, así que nada, la verdad que si os llama la atención, estoy subiendo también la serie aquí a YouTube, por si queréis echarle un vistacillo, y queréis conocer este juego, así que nada, muy contento con este Subnautica, pensaba que me iba a costar mucho más conseguirlo, y que lo iba a conseguir bastante más caro, pero por lo menos fueron 13 euritos, que tampoco es un precio exagerado, así que nada, vamos a pasar ahora por aquí a este, GTA V Premium Edition para Xbox One, bueno, tenía este juego ya en 360, pero siempre he querido conseguir la versión de Xbox One, básicamente porque le añadieron la opción de jugarlo en, en primera persona, lo cual me parece muy curioso en un GTA, y ya digo que quería tenerlo básicamente por eso, y además que en Xbox One, según dicen, tiene más cosas, más opciones y demás, y bueno, me compré la Premium, porque la pusieron en oferta a 20 euros en game, y dije, bueno, pues ya que es un juego que quiero pillarme, me lo voy a pillar ya, y nada, me lo quito de encima, y cuando me apetezca empezarlo, pues me lo pasaré, seguramente me lo pase completo en primera persona, porque ya que me he comprado este juego para esta consola, aposta por el tema de la primera persona, pues seguramente en 360 me lo pase en tercera, y en esta me lo pase en primera, así que nada, por 20 euritos la verdad que no está mal, y más siendo esta versión Premium, que lo único que te dan es contenido para el multijugador, que yo no creo ni que lo toque, pero bueno, ahí está, por el por si acaso, así que nada, vamos a pasar ahora por aquí a este, Wolf is the New Order, o Cupieth Edition, bueno, como veis, es una versión paluca, chicos, este juego sí que salió para la España, pero esta versión, tiene una historia, y es que yo tengo este juego para la 360, la versión normal, la básica, sin coleccionista, ni hostia, ni nada, y dado que sus siguientes entregas, fueron ya de esta generación de Xbox, quería también conseguir la primera entrega para esta consola, y digo, bueno, ya que quiero conseguirla, y en 360 tengo la normal, voy a ver si me hago con alguna edición, más o menos, tochilla, por así decirlo, y gracias al señor Danny Cube, que avisó por el grupo, del que estamos, de que estaba en Amazon, por 12 euros, dijo que era prácticamente un regalo, que esta edición, en formato PAL España, no la he visto por ningún lado, de hecho, yo ni sabía que existía, esta edición, de Cupieth, pues nada, por unos 12 euros, que me costó, no lo dudé ni un segundo, y me lo pillé, chicos, la verdad que es una edición, bastante tochilla, que está muy bien, oye, y es un precio cojonudo, para el juego que es, y para la edición, así que nada, y no me arrepiento, para nada, de haberlo pillado, la verdad, prefiero, que me lleguen, tener estos juegos UK, antes que un Mass Effect Andromeda, como me pasó en el vídeo anterior, que lo pedí por 10 euros, y me llegó el UK, pero este no, este yo era consciente, de que era UK, este no es que, esperase el PAL España, y me llegase, el UK, así que nada, pues bastante contentillo, con tener esta, esta versión, para Xbox One, y a ver si en breve, puedo pillar, sus siguientes entregas, y juegazo, la verdad que me encantó, o sea, me lo pasé entero, en la 360, y lo disfruté muchísimo, me encantó, gráficamente, se veía cojonudo, y es la 360, no quiero imaginar, como se verá aquí, y nada, bastante larguete, con coleccionables, y demás, un juego muy recomendable, y muy disfrutable, así que nada, dejamos por aquí, este Wolf is in the New Order, y ahora darme un segundo, chicos, que quiero comprobar, una cosa del siguiente juego, vale, vale, pues nada, pasamos a Xbox 360, gente, y os enseño por aquí, este Enemy Front, bueno, me costó 7 euritos, en game, este juego es, hace tiempo, que no lo veía, en ninguna tienda, de hecho, me olvidé de él, prácticamente, y hace poco en game, ya veis, que lo vi por 7 eurillos, y dije, que coño, me lo voy a pillar, no vaya a ser, que por lo que sea, desaparezca, o alguna historia, o se vuelva complicado, de conseguir, y nada, por ese precio, la verdad que, por la pinta que tiene el juego, que parece que incluso, se ve muy bien, no lo sé, porque todavía no, no lo he jugado, darme un segundo, que os lo voy a enseñar, por dentro, a ver, aquí lo tenéis, gente, y nada, pues, me han hablado muy bien, de este juego, pero ya digo, que no tengo ni idea, de cómo se desarrollará, ni nada, le tengo bastantes ganitas, pero de momento, tengo cosillas empezadas, y no, no creo que me ponga con él, pero que es un juego, que quería para mi colección, eso seguro, dado que aparte, me parece un juego rarete, así que nada, Enemy Front, para Xbox 360, lo vamos a dejar por aquí, y vamos a pasar ahora, a este, Transformers, la caída de Cybertron, bueno, también siete euritos, como veis, en Zex, o sea, en Zex, perdón, en Endgame, la verdad que no sé, no sé qué me pasa con esta saga, de Transformers, que nunca me acuerdo, de los juegos que tengo, sí que sé fijo, que tengo el uno, pero cada vez que veo alguno, en una tienda, no recuerdo cuáles son los demás, y de hecho, uy, espérate, un segundo, vale, que me han dado aquí, un código y unas movidas, vale, y de hecho, que iba a decir, me lo llevé, y le comenté al chico que estaba ahí en game, que si, por un casual este lo tenía, porque ya digo, que no recordaba si lo tenía o no, si le importaba cambiármelo y tal, y me dijo que sí, que sin problema, que no se puede, pero que me hacía el favor, y no, el que tengo yo es la guerra de Cybertron, y esto es la caída, es que son tantos juegos de Transformers, que ya llega un punto, que no recuerdo ni los que tengo, y los que no, pero bueno, que por siete euritos, una entrega más de esta saga, que añado a mi colección, y que no sé los que me quedarán, porque ya digo, que no sé exactamente cuántos hay, no sé si hay otros dos, o tres, o algo así, y no lo suelo ver mucho estos juegos, pero oye, que según los vaya viendo, pues irán cayendo poquito a poco, así que nada, no tengo ni idea, que tal estará este Transformers, el primero lo probé un rato, y se me hacía un poco pesado jugarlo, pero bueno, según me cuentan, estas entregas cambiaron mucho, las mecánicas y demás, para hacerlo como más intuitivo, por así decirlo, más, más cómodo a la hora de jugarlo, no lo sé, porque todavía no, no lo he jugado, pero bueno, ya le daremos un buen vicio, cuando se pueda, así que nada, vamos a dejar por aquí este Transformers, y vamos a pasar ahora a este, Ghost Recon, Future Soldier, para Xbox 360, bueno, ya podéis ver, me costó 3 euros con 50 en, en ZEX, y nada, otra saga que completo, bueno, no completo la saga como tal, porque los primeros Ghost Recon, de las primeras consolas, como son Xbox, Playstation 2, y demás, no tengo ninguna entrega de esa saga, pero lo que es la saga, en 360, sí que tengo los tres que salieron, que son este, y los dos, Advance Warfighter, y por 3,50, la verdad, que es un precio, cojonudo, para este juego, porque además, todo el mundo dice, que es muy bueno, que, que pasó sin pena ni gloria, pero de una forma muy, muy injusta, porque era muy buen juego, la verdad, que no lo sé, porque no, no lo pude jugar en su momento, pero oye, que lo quería en la colección, eso es más que obvio, y que ya por fin, pues lo tengo, y a un precio, cojonudo, está muy baratito, por este precio, así que nada, vamos a dejar aquí, este Ghost Recon Futur Soldier, y vamos a pasar ahora a este, Diablo 3, para Xbox 360, bueno, básicamente, me he pillado este juego, por curiosidad, gente, jugué el primer Diablo, no es que me lo pasase, ni nada, pero sí que le eché, un par de horitas o tres, recuerdo disfrutarlo mucho, para ser un juego de este estilo, que a mí, no me suelen enganchar, o suele ser difícil, que me enganche, un juego de este estilo, pero, dado que me traía los recuerdos, de las partidas, que me eché al uno, y lo vi a este precio, cuatro euritos, que la verdad, que no está nada mal, para el juego que es, y la saga que es, sobre todo, que lo enseño por dentro, pues decidí pillármelo, oye, por qué no, la verdad que, yo creo que tiene que estar, bastante bien, y que por cuatro euros, no, no estorba, en ninguna colección, de Xbox 360, así que nada, vamos a dejar por aquí, este Diablo 3, ahí, quieto, y vamos a pasar ahora a este, Watch Dogs, para Xbox 360, bueno, ya podéis ver, seis euritos me costó en, en Zex, y nada, dejo, llevo mucho tiempo dejando pasar, lo que son los juegos de esta saga, y como ya sabéis, me suele, vamos, suelo intentar comprar, las versiones originales, originales entre comillas, de, si sale en 360, y en One, suelo intentar conseguir, la versión de 360, primero, y, por este precio, la verdad que, no lo pude dejar escapar, ya era mucho tiempo, el que llevaba sin, sin hacerle caso a este juego, y dejándolo pasar, y no me he podido resistir más, y por seis euritos, es que es un precio, muy bueno, para, para el juego que es, todo el mundo dice, que está muy bien, que la verdad que, tiene bastante bug, depende la partida que te toque, puedes tener suerte, y que, se te dé una partida cojonuda, como puede que no, ya sabemos, lo que pasa con esta compañía, Ubisoft, más conocida como Ubisoft, por algunos, pero bueno, que es un juego, que obviamente quería, y que cuando pueda, me pillaré su segunda entrega, para Xbox One, de hecho, si veo esta primera, en Xbox One, a un precio decente, pues igual también, me lo pillaré, en algún momento, así que nada, bastante contentillo, con esta compra, por si es euritos, la verdad que, Watchdog, es un título, a tener muy en cuenta, así que nada, lo vamos a dejar por aquí, y vamos a pasar a este, Titanfall, para Xbox 360, bueno, básicamente, me lo he comprado, porque ya que tengo, varios juegos, en los que solo, puedes jugar, multijugador online, pues lo vi, por 2.50, y dije, oye, y por qué no tener, este título, para Xbox 360, que no sé, si lo llegaré a jugar, la verdad, no tengo ni idea, pero aparte, también, según me han comentado, su segunda entrega, tiene un modo campaña, lo cual, no tenía, esta primera, y dije, coño, pues, más que nada, por tener la saga completa, me voy a pillar, esta primera entrega, en 360, y si veo el 2 baratillo, en la One, pues, ya me lo pillaré, porque no, oye, la verdad, me han dicho, que es espectacular, este juego, que, por muy multijugador, que sea o tal, es espectacular, pero, no lo sé, la verdad, que nunca lo he jugado, bueno, me eché una partida, una vez, hace muchísimo tiempo, pero es que, ni me acuerdo, y no fue, en mis consolas, ni nada, fue, fue con un colega, así que nada, aquí lo tenemos, por este precio, la verdad, que está bastante bien, así que nada, dejamos por aquí, el Titanfall, y vamos a pasar, ahora a este, Saints Row, Gauru Hell, para Xbox 360, otra saga que completo, saga Saints Row, completa, y nada, dame un segundo, vale, os lo enseño por aquí, por dentro, completito, como veis gente, pues bueno, ya podéis ver, que me costó, 4 euritos en Zex, y ya estuve a punto, una vez de pillarlo, por 8 en game, además, pero me lo daban, sin manual, yo pensaba, que no lo traía, pero aún así, lo dejé pasar, y la verdad, que hice bastante bien, en ese momento, puesto que lo he conseguido, bastante más barato, y completito, la verdad, que por 4 euros, oye, está cojonudo, tener, este juego, para Xbox 360, creo que se les piró la pinza, ya completamente, a los creadores, de este juego, la verdad, que hemos pasado, de un juego, al estilo GTA, pero con, en el que eres miembro, de una banda, luego ya se incluyeron, los poderes, super poderes, que en el 4, podías dar super salto, super velocidad, y no sé qué pollas, y ahora la expansión esta, es que te vas al infierno, directamente, se les ha ido, se les ha ido, pero fuertemente, yo no sé, si hacen un Saint Road 5, no sé dónde se va a ir ya, como no los manden al espacio, o alguna historia de esas, no me explico, qué más pueden hacer, con esta saga, pero bueno, que quería completarla, eso es obvio, y que, estos juegos suelen ser, bastante locos, y a la vez, bastante divertidos, por eso, también quería, completar la saga, así que nada, pues una saguita, más completa, y bastante contento, con este, Gadugel, la verdad que, por 4 euros, es un precio, cojonudo, así que nada, vamos a pasar ahora, a este, Mass Effect 3, para Xbox 360, otra saga, más que completo, bueno, ya podéis ver, que han sido 10 euritos, no ha sido, excesivamente barato, pero cada vez, lo veía menos, este juego, la verdad, y nada, dado que completaba la saga, y que quería, que quería tener, todas sus entregas, pues no lo dudé, y no lo dejé pasar, y me lo pillé gente, la verdad que por 10 euros, bueno, tampoco es un precio, exageradamente caro, y, y si lo, si lo tenemos en cuenta, esta saga, la he conseguido, por unos 20 euros, todos los juegos, o sea que, la verdad, que no, no está nada, pero que nada mal, la verdad, sé que hay una recopilación, que salió, pues no me acuerdo, para qué consola, no sé si salió en, no sé si fue en esta generación, o en la siguiente, que sacaron como una recopilación, con los tres, no me acuerdo, pero quería tenerlos, por separado, en 360, la colección al completo, así que nada, me han dicho que, el juego está muy bien, pero que no, no tiene la calidad del uno, y que aparte, el final es lamentable, no tengo ni idea, de a lo que se refieren, pero prefiero, no informarme sobre ello, para que me pille por sorpresa, el día que, el día que me dé por pasármelo, así que nada, de todas formas, muy contento, con esta comprita, la verdad, por fin consigo, la saga Mass Effect, y esta tercera entrega, que la verdad, que llevaba un tiempecillo, sin verla, y ya me estaba temiendo, que no, no la pudiese conseguir, pero, por 10 euritos, la verdad, que no la pude dejar pasar, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, y por último, chicos, último jueguecillo, de este bidiete de compras, os enseño por aquí, este, Bully, Schoolership Edition, bueno, juego de Rockstar, los creadores de GTA, es un juego, en el que tienes libertades, tipo sandbox, pero que estás en la escuela, digamos, eres el típico macarrilla, de las escuelas, en las cuales, pues tienes, bastantes opciones, de libertad, en cuanto a, si quieres asistir a las clases, si quieres liarlas, si quieres lo que tú quieras, es un juego, que tuvo mucha polémica, en su momento, por el tema del bullying, la verdad, que, es un tema muy triste, pero que, esto es un juego, esto no, no sé, no tiene por qué afectar a nadie, y quiero decir, eso, donde no se debería llevar a cabo, es en la vida real, que se hagan un juego, ya ves tú, a quién le estás haciendo daño, a nadie, no sé si me explico, y, donde es triste, es en la vida real, y ojalá, esto, llegue un momento, en el que no pase, ojalá, de verdad, y bueno, fueron 15 euritos, no es un precio, demasiado barato, pero este juego, aparte de que, cada vez lo veía menos, iba subiendo de precio, hubo una época, en la que lo veía por 10, y dije, bueno, ya lo veré más barato, pero por ir dejándolo pasar, subió a 15, y ya me temía, que subiese a 20, o cualquier historia, y dije, mira, para que siga subiendo, me lo voy a llevar ya, porque además, es uno de los juegos, que quiero tener, en esta consola, y no, no lo pude dejar más, chicos, la verdad, que quería tenerlo ya, y, y que no, no esperara, que suba más de precio, ni nada, lo estuve probando, y la verdad, que bastante loco el juego, bastante diferente, no sé, es curiosete, aunque, a todo el mundo le encanta, y a mí no creo que me llegue a gustar, más que, que un GTA, o tal, bueno, pero, lo quería, lo quería tener, por curiosidad, por jugarlo, por ver que tal está, por ver lo que puedes hacer, la libertad que te da el juego, por así decirlo, y nada, pues ya por fin, aunque hayan sido por 15 euritos, que tampoco es caro del todo, podíamos decir, pues, lo añado a mi colección de, de Xbox 360, así que nada más, lo dejamos por aquí, y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de compras gamer, ya digo que 33, creo que es, si no me equivoco, y nada más, posiblemente mañana, si veo que tengo un hueco, os traiga un vídeo de, mi colección de juegos de, de Xbox One, que llevo mucho tiempo prometiéndolo, pero, cuando no es trabajo, son cosas que hacer, cuando no, que si me hago un directo, cuando no, que si tengo que editar vídeos, mil movidas, y nunca lo hago, pero voy a intentar mañana, por todos los medios, traeroslo por fin, para que podáis, para que podáis verlo, gente, nada más que deciros, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like, como una casa, que me ayuda muchísimo, de verdad que sí, y nada, os dejaré mi canalcillo de Twitch, ahí abajo en la descripción, por si os queréis pasar, uniros a esa gran familia, pues, seréis muy bienvenidos, por supuestísimo, nada más que deciros, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, chavitas, chavitas, Adiós.